A finales del año 2012 fueron detectadas diversas irregularidades por la Universidad de Guadalajara en la Administración y Operación del Campamento Tortuguero, que se localiza en la playa de Maito, en el municipio de Cabo Corrientes, el cual es operado por la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara y dirigido hasta el 31 de diciembre pasado por el biólogo Israel Llamas, quien hoy es señalado como posible defraudador al usurpar funciones, cargos e incluso tramitar la concesión federal para operar el campamento a título personal y de una asociación llamada Ecomaito. Utilizando recursos operativos, económicos y administrativos para obtener beneficios personales más allá de los que laboralmente se le otorgaban, hoy, a seis meses de iniciado este proceso, comienzan a salir a la luz pública diversos puntos de vista que le estaremos presentando en este espacio. El posible desfalco por parte del biólogo a la Universidad de Guadalajara podría llegar a ser de hasta un millón de pesos al incrementar los precios y servicios que se otorgan en el campamento a visitantes de colegios y estudiantes de intercambio que han llegado en los últimos años a realizar actividades que tienen que ver con el rescate y la conservación de la tortuga marina. Así lo informa el director general de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, el doctor Armando Soltero Macías. Yo creo que debe estar cercano a un millón de pesos, porque sí, cuando menos detectamos que las cantidades fluctuaban. Por ejemplo, había medidas muy inteligentes. Cuando iba un grupo de nosotros, pues el pago que le dejaban era entre 150 y 200 pesos por alumno, pero cuando revisamos lo de colegios, iba casi cercano a los mil pesos. Armando Soltero Macías asegura que el biólogo Israel Llamas ha incurrido en graves faltas administrativas, operativas y sobre todo de confianza para con la Universidad de Guadalajara, al grado que desde el pasado primero de enero de este mismo año ya no forma parte de las bases laborales de la UDG, aunque sigue viviendo en las instalaciones que la universidad ha construido mediante convenios con los ejidos de la zona. El caso de Israel Llamas fue ya presentado ante el juzgado tercero de aquí de Vallarta, y ya hay una resolución, ya se le notificó, sin amenazas como lo quieren vender, había testigos, hay todo un video de cómo se vieron las cosas y en ningún momento se amenaza a su hermano, que no sabremos qué estaba haciendo ahí en el último año. ¿Ahorita ya no forma parte del campamento? No forma parte desde el primero de enero de este año, pero él está empecinado en los años de ahí, él y suponía. Las diferencias entre el doctor Soltero y el biólogo Israel Llamas empeoraron cuando éste tramitó a título personal y del grupo ecologista Ecomaito la concesión federal para operar el campamento de la Universidad de Guadalajara, incluso también al comprobarse la autorización de un sobresueldo a sí mismo de hasta 33 mil pesos mensuales. En la siguiente entrega conoceremos la importancia y aportaciones del campamento tortuguero para la comunidad de Maito y el municipio de Cabo Corrientes. Investigaciones especiales, Alan Yamil Hinojosa.